Es por el pueblo, mi viejo. El comandante te va a estar agradecido cuando se entere. Tiempo. Eso es lo que nos hace falta. Tiempo existencial, hermano. Algo que ustedes nunca van a poder entender. Se nos están bandeando en todos los frentes y ustedes los más panchos. Bueno, bueno, no me lo retés al cholo, que va a ser un héroe. Tomá, vas y le decís al tipo que está de guardia que te mandan en la barra. Es un saco para el capitán. Es la libertad de los pueblos, mi viejo. El comandante te va a estar agradecido cuando se entere. Siempre nos usaron. Va a saber que no todos son traidores. Y desde la época de la colonia, hermano, que tenían con los barcos y se llevaban el oro para allá. Que después, el petróleo. Que después las multinacionales. Y ahora vienen desde este otro lado y andamos todos cagándonos a tiros por no sé qué modelo de sociedad que tienen en la cabeza. Pero nosotros siempre en el medio, siempre usados para los intereses de algún otro, para cambiar un orden que no les gusta y poder imponer el que prefieren ellos. Pero nosotros siempre en la miseria, siempre viviendo peor. No, hermano, yo ya tengo las pelotas llenas. ¿Anduviste otra vez por lo del capitán, Cholo? ¿Qué es lo que andarás buscando por ahí, eh? Hay estructuras, mi viejo. Diagramas de funcionamiento. Somos una célula y en una célula hay una cabeza que manda y un cuerpo que obedece. Vos tenés que hacer esto, Cholo. Algún día, cuando vos puedas dar las órdenes, entonces te va a gustar que te obedezcan. Tenés que ser vos, Cholo. Además, el capitán ya te conoce de la colimba. Un soldado está para obedecer. ¡Cuerpo a tierra! Mamá, ¿las gallinas lloran antes de que las acogoten? ¿Cómo se te ocurren esas cosas? No, no tienen tiempo de darse cuenta que se van a morir. Mirá que pensar en gallinas, con el tiempo que hace que no comemos una. Siéntate ahí, que yo le llevo esto al capitán. ¡Tire eso, mierda! ¡Y este pelotudo fue! ¡Vos, Cholo! Me le pega un tiro ya mismo a este tarado. ¿Le vendo los ojos, mi capitán? ¡Qué venda ni qué mierda! Es por el pueblo, mi viejo. A estos pelotudos, che. Es increíble cómo los usan. Las cosas que se te ocurren, Cholo. No, no tienen tiempo de darse cuenta. ¡Vamos! No tienen tiempo de darse cuenta. No, no tienen tiempo de darse cuenta. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!